Hoy en día hay que tener espíritu luchador para abrir un negocio. Quien se embarca sabe que no está de más encomendarse a los dioses. Siempre hay valientes dispuestos a hacer frente con todas sus armas al presente. Es el caso de Marisa, que en plena pandemia decidió abrir un restaurante y por si acaso se lo dedicó al mismísimo Odín. Llevo toda la vida en hostelería, me gusta muchísimo la hostelería, me quedé sin trabajo y como estoy un poquito de, según mi familia, soy la más loca de la casa, hago las cosas por impulso y por cabezonería, pues me decidí. Vi el local, me gustó, tenía la idea hace mucho forjada en mi cabeza de lo que es el tema vikingo, que me gusta muchísimo. Son runas, dracar, el Valhalla, espadas, el árbol de la vida, el cuervo de Odín, el martillo de Thor. Marisa se ha rodeado de poderosos símbolos, como cualquier persona que decide poner su propio negocio es consciente de la dificultad de la empresa y de la importancia de la diferenciación. Siempre hay que dar a la gente otra alternativa al resto de negocios para que puedan elegir. Y un día me elegirán a mí, otro día irán a otro sitio y así. Yo creo que hay que dar alternativas a la gente, que se sienta, más que nada, que se sienta a gusto, que salga contenta del local, que les hemos tratado bien, que han comido bien. El esfuerzo siempre suma en un negocio. Estamos intentando sacarlo, todos los que trabajamos aquí, estamos esforzándonos mucho para sacarlo adelante. En una época en la que muchos establecimientos se están viendo abocados a cerrar, cualquier puerta que se abre mantiene encendida una llama de esperanza. Estaba de ERTE, pues una oportunidad muy grande, porque la verdad es que estoy muy a gusto trabajando aquí. Me gusta mucho lo que es el estilo del restaurante, la música. Mi jefa también me gusta mucho, es muy maja y me trata muy bien. Sobre todo cómo están las cosas, que está muy complicado en hostelería. La hostelería está siendo uno de los sectores más castigados por la pandemia. Solo en agosto de este año, la cifra de negocio en este sector descendió en un 21,94% en Castilla-La Mancha, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Negocios y clientes tienen que adaptarse a la nueva situación. Sí que se tiene un poco más de cuidado, se sale menos, se sale más temprano. Antes la gente comía a las 9, a las 10, a las 11 y ahora a partir de las 10 apenas tenemos nadie. La gente se conciencia mucho, entonces vienen prontito, comen tranquilamente y a las 11, 11 y cuarto ya estamos solitos para terminar de recoger y marcharnos, estar en casita como la cenicienta. Y como a todos nos viene bien coger fuerza ante esta situación, nos atrevemos a preguntar de dónde sacaban la suya los antiguos y poderosos dioses. Odín, estoy segurísimo que se pediría un buen chuletón o un salmón a la brasa, segurísimo. Y de postre se tomaría un hojaldre de ciruelas o una crema de queso con nueces, porque seguramente iría a la batalla y lo que necesitan es mucha fuerza. Una Valkiria, el chuletón o la hamburguesa vikinga, de postre, la crema de queso, a mí me encanta.